Música ...de Cristina, que llamaba a Rosario su arma, y ahí el nombre de Armada Blanca, porque se refería al candor y la pureza de los niños, bajo el lema, los niños salvarán al mundo, Padre Pío. Un movimiento a nivel mundial de niños que se consagran a Dios, Padre que a la Virgen María, son pequeños grupos de niños, y en oración, que se reúnen para rezar el Rosario, como lo pidiera la Virgen de Fátima, y son guiados por ella. Dios andó a la Santísima Hecha de Fátima, para que les pidiera a tres niños que les ayudaran a resolver el gran problema de la paz, de la salvación de toda la humanidad. Y a una vez, desde eso, Santo Rosario, Jesús, la Eucaristía. No tenéis, voy a la muerte de la paz, orar conmigo, Dios mío, yo creo, yo creo, adoro, adoro, espero, y te llamo, te llamo, te pido perdón, y te llamo, por los que no creen, por los que no creen, lo adoran, adoran, no esperan, que derrame, en primer lugar, sobre todo, y cada uno de nosotros, su bendición. Y muy particularmente, vamos a bendecir, estas medallas, y los rosarios que los niños tienen en sus, cuellos, para que, más que un arma, que suena a guerra, sea más bien, un instrumento, que suena a construcción. Construyamos la paz, utilizando el instrumento ideal, que es la oración, y entre las oraciones, la más bella y agradable María, como es el rezo del Rosario. Derrama, Señor, tu bendición, sobre cada una de estas imágenes de María, que me la veneran, y la admiran, reciban de ti, gracias, salud, paz, y bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Derrama también tu bendición, por los rosarios, dependen del cuello de estos niños, y bendición a nuestros niños, conservan su pureza, y en santidad, Amén. Armada Blanca, Armada Blanca, somos pequeños, un apóstol de Dios, como pequeño apóstol de María, yo me entrego a ti, mi Dios, como pequeño hijo de tus brazos, yo me doy a ti, Señor, como Señor Cristo de María, por el Espíritu Santo, yo te amo, yo te amo, Dios, por Dios, porque al Señor, que me adoranzan, que me ofrecerte, que me ofrecerte, que me adoranzan, 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 Armada Blanca, Armada Blanca, todos somos en el santo de María. Armada Blanca, Armada Blanca, somos pequeños, apóstoles de Dios. Armada Blanca, Armada Blanca, todos somos en el santo de María. Armada Blanca, Armada Blanca, somos pequeños, apóstoles de Dios. Armada Blanca, somos pequeños, apóstoles de Dios.